Como el mar eres, me dijo, y yo que me lo creí Dicen que me diste Sontín, que me diste Agüemayo Que mataste mi caballo con tu tingalingalín Tingalingalín, tingalingalín Que mataste mi caballo con tu tingalingalín Tingalingalín, tingalingalín Que mataste mi caballo con tu tingalingalín Me llevaste Sraiz Andí, solo me dejaste playa Con tu tingalingalaya, con tu tingalingalín Tingalingalín, tingalingalín Que mataste mi caballo con tu tingalingalín Ese coro, tingalingalín, tingalingalín Que mataste mi caballo con tu tingalingalín Dicen que me diste Sontín, que me diste Agüemayo Que mataste mi caballo con tu tingalingalín Tingalingalín, tingalingalín Que mataste mi caballo con tu tingalingalín Tingalingalín, tingalingalín Tingalingalín, tingalingalín Que mataste mi caballo con tu tingalingalín Te llevaste Sraiz Andí, solo me dejaste playa Con tu tingalingalaya, con tu tingalingalín Tingalingalín, tingalingalín Tingalingalín, tingalingalín Que mataste mi caballo con tu tingalingalín Esa negra a mí me tiene esbobado Me dio Sontín, muy bien trabajado O será macuajoda Pregunten a Marfi, él es entendido Poeta y amigo, y en el amor correspondido Tingalingalín, tingalingalín Que mataste mi caballo con tu tingalingalín Pregunten a Marfi, tingalingalín Tingalingalín, tingalingalín Que mataste mi caballo con tu tingalingalín 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 Que mataste mi caballo con tu tingalingalín Ese coro Tingalingalín Tingalingalín Que mataste mi caballo con tu tingalingalín